Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo video y esta vez les vengo a enseñar el paquete de Mickey y Aventura sobre ruedas vamos a ver qué es lo que contiene el paquete porque en el anterior video hemos visto el primer paquete que hemos visto que les enseñé fue Disney Junior Mejores Juntos, también fue un paquete nuevo que han sacado ya saben que esta aplicación es de paga, es con suscripción semanal donde dice que, la aplicación dice que cada mes van a sacar nuevos paquetes o nuevos juegos pero bueno, no, vamos a continuar con Mickey y Aventura sobre ruedas vamos a ver el paquete, como pueden ver y bueno, ya saben que todos los paquetes contienen dos juegos un libro de pegatina, un libro de etiquetas como quieran llamarlo después contiene un video musical que sería este que sería de Mickey y Aventura sobre ruedas, el bólido de Jimmy pero bueno, no, vamos a probar los juegos el primer juego sería este, acelerando para las personas que no puedan pagar o no saben cómo pagar la aplicación y quieren ver los juegos vamos a ver aquí el primer paquete de Mickey y Aventura sobre ruedas como pueden ver este sería el primer juego y bueno, no, como pueden ver no he jugado nada para que podamos verlo todo el juego y bueno, no, este también lo he subido este juego como son cuatro juegos en un paquete lo he subido por separado también por si desean verlo por si no quieren tardarse tanto en ver el video lo pueden fijarse en mi canal donde están ahí separado pero bueno, no, como pueden ver este, mientras vamos jugando vamos ganando etiquetas, pegatines como quieran llamarlo son tres tipos de niveles podemos ganar cinco pegatines en cada juego ya vamos por la primera nos faltarían cuatro más y bueno, no, como pueden ver es un juego de de frotar la pantalla la verdad es que es bastante bien porque lo vamos convirtiendo el bólido por ejemplo este es el de Minnie lo convertimos aquí ahí está y bueno, no, ya saben que este que podemos ganar todas las etiquetas pegatinas para nuestro libro de etiquetas yo lo voy a jugar hasta el nivel 3 para poder ver los demás juegos ya que son cuatro juegos este sería el primero y este sería el tercer nivel del primer juego que sería Donald ahí está y bueno, no, vamos a ver vamos a acabar un poco acá y creo que ahí está y bueno, no, como pueden ver este sería el primer juego del paquete ya lo hemos visto en los tres niveles ya saben que son tres niveles ahí hemos visto a Mickey a Minnie y a Donald y bueno, no vamos a salirnos porque todavía no quiero mostrarle todo el juego no quiero ganar mejor dicho todas las pegatinas porque vamos a tardar harto aquí solo quiero enseñarles los niveles los juegos los cuatro juegos y los tres niveles para que no sea tan largo vamos al segundo juego que sería creador de circuito que también está en el lo he subido aparte por separado por si desean verlo nomás y bueno, no, como pueden ver también son tres tipos de niveles el primer nivel vamos a ver y como pueden ver tenemos que armar todo el circuito de carrera y bueno, no ganamos etiqueta nueva vamos para el segundo nivel y como pueden ver este, varían cada vez los niveles vamos a ver acá no parece ser esta la pieza también más después vamos a ver este libro de etiqueta pero no vamos a tener todas las etiquetas porque no estoy jugando no estoy ganando todas las etiquetas son cinco ya saben que en qué juego se gana cinco y solo estoy ganando tres nomás esta carrera será genial que gran circuito de gran free un gran circuito que gran curva esta carrera será genial que gran circuito de gran circuito bravo terminaste todos los circuitos a tiempo ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas juega de nuevo y ahí está ¿no? esos serían los tres niveles del primero segundo tercero ya hemos ganado tres pegatinas nos faltarían dos más pero bueno ese sería el segundo juego el primer juego sería este acelerando el segundo juego creador de circuito después tenemos el libro de etiquetas que después lo vamos a ver y bueno no vamos a pasar al tercer juego que sería día de la carrera y después estaría el cuarto juego que sería hora de trofeos que es uno del que más me gusta porque tenemos que decorar todos los trofeos así que vamos al tercero y ahí está ¿no? lo que consiste este juego es esquivar todos los vehículos bueno no vamos acelerando y tenemos que recoger todo esto todos estos logotipos de la cual si tenemos bastante es como romper un récord ¿no? por ejemplo yo si no me equivoco hice 57 en el nivel número 3 espero superarlo espero superarlo pero como pueden ver este nivel 1 no está tan difícil el tercer nivel es un poco más hay más vehículos y y caen bastantes logotipos ¿no? en estas llantas también tenemos un cierto límite de tiempo como pueden ver acá tenemos creo que son un minuto exacto o menos 45 segundos puntos triples vamos pilotos vamos bravo completaste el circuito muy bien ganaste una nueva etiqueta para tu libro de etiquetas vamos al segundo nivel que sería la copa de plata aumenta un poco la dificultad como pueden ver va un poco más más rápido y cada vez van cayendo más más logotipo esto esta insignia pero bueno no creo que si me choco voy perdiendo una cada vez no pierdo pensé que me que perdía este pensé que me quitaban puntos por por chocarme pero parece que no pero lo malo es que cuando si es que nos chocamos vamos perdiendo más puntos ¿no? como pueden ver ya voy 42 puntos ahí está ahí está ¿no? puntuación 63 en el número 2 pero el que más me importa es el número 3 porque va un poco más rápido y vamos a juntar más puntos a ver vamos a ver cuántos puedo juntar de puntos como pueden ver también nos dan en el nivel número 3 nos dan tiempos extra que tenemos que recoger para poder ganar más más puntos ¿no? puntos triples puntos triples puntos triples cuidado con los otros bolidos para ganar tiempo los puntos que dan triple como pueden ver son los amarillos me aumentan por 3 ahí está ya los blancos nos dan uno nomás creo que los anaranjados nos dan 2 si no me equivoco pero bueno no como pueden ver ahí está 90 puntuación máxima 91 a ver para las personas que ya hayan jugado me avisan cuánto es su puntuación del mío es 91 como pueden ver y bueno no eso sería el tercer juego nivel tres tipos de niveles hemos ganado tres pegatinas nos faltarían dos nomás pero bueno vamos a mostrarle el último juego de este paquete de Mickey Aventura sobre rueda que es el que más me gusta la verdad la verdad sería ahora de los trofeos un juego de decoración de trofeo como pueden ver tenemos tres tipos de bueno tres tipos de trofeo en este caso porque los niveles creo que no hay como niveles son diferentes tipos de trofeos tenemos el de plata el de bronce plata y el de oro que sería el más mejor pero bueno nos vamos a ver con el primero con el primer trofeo que sería de bronce y tenemos pegatinas para mejorar pueden ponerle como ustedes quieran si quieren acá el logotipo el número de mini pueden ponerle lo que ustedes quieran donde sea espero que sea en la copa no ahí está pueden ponerle cualquier cosa que ustedes quieran pero la parte de acá no más lo pueden hacer bastante bien a mí me gusta más la tercera la tercera copa que sería la de oro pero bueno pueden tomarle fotos eso es lo bueno de acá pueden tomarle fotos y se le guardará en su galería pueden darle que sí para ganar la pegatina la etiqueta ahí está tenemos la etiqueta no ganada después el segundo trofeo casi no no me gusta por lo que es de plata y no hay tanto espacio la verdad pero pueden adornarlo como ustedes quieran con todas estas etiquetas pueden ponerle estos diamantes o si quieren ponerle estos destellos para que se vea más bonito ahí está pero bueno vamos a ver como lo pueden poner vamos a ponerle el logotipo el de Goofy el número de Goofy después vamos a tratar de ponerle este y por último para no hacerlo tan largo vamos a ponerle me imagino que un destello varios destellos para que se vea bien como si se estuviera dando la luz no pero bueno no vamos a tomar fotos se me va a guardar eso sí y esa sería la segunda copa ahora viene la tercera copa que es el que más me gusta que sería el de oro ahí está hemos ganado etiqueta y bueno no el tercer nivel como dice tercer copa sería el de oro que la verdad vean este es un poco más grande se ve bastante bien pueden decorarlo como ustedes quieran que sería como la forma de Mickey el logotipo pero bueno no vamos a ponerle acá unos diamantes azules si es que se puede lo malo de esto es que no se centrea bien ustedes los ponen y como pueden ver se va para un lado no se puede como centrar bien no se puede poner bien porque se va a otro lado no eso sería bueno que lo arregle no sé por qué está así de hacer una pequeña falla pero bueno no sería bueno que se vaya donde uno lo quiera donde uno quiera ponerlo pero bueno no vamos a acabar con esto con este último paquete vamos a ponerle acá pueden adornarlo como ustedes quieran ahí está pero bueno ya para adornarlo si quieren hacerlo bastante bien se necesita tiempo se necesita pensar para que ustedes quieran que se vea bonito ¿no? ya que yo lo estoy haciendo como sea y no se ve tan bien pero bueno esta sería la tercera copa como pueden ver vamos a tomar una foto y ahí está ¿no? vamos a darle a terminar para que nos dé una etiqueta ahí está hemos ganado una etiqueta que sería esto como una tipo bandera si no me equivoco pero bueno ese sería el cuarto juego ya hemos visto los tres niveles hemos ganado tres pegatinas ya saben que en cada nivel se gana cinco pegatinas pero bueno vamos a terminar con esto vamos a salir ya hemos visto los cuatro juegos la verdad que están bastante bien este sería uno de los últimos paquetes que he sacado porque después salió el de Junior Express el último que también está bastante bien el video musical no lo voy a poner por motivos de derechos de autor así que vamos para el último que sería el libro de etiquetas el libro de pegatinas como quieran llamarlo y ahí está lo que me gusta de esto es de que podemos ponerle las etiquetas donde nosotros querramos como pueden ver son las etiquetas que hemos ganado y aún hay bastantes etiquetas para para ganar en los juegos ya saben que nos hemos saltado dos etiquetas en cada juego son cuatro aquí estaría una un juego completo un juego completo dos juegos completos tres juegos completos y cuatro juegos completos ahí está pero bueno lo pueden decorar como ustedes quieran ahí está el fondo no se puede cambiar solo se puede poner las pegatinas no va ahí está vamos a ponerle a Donald ahora a Mickey por acá lo malo de esto es que no se puede poner por acá bueno se puede poner pero se va por la parte de atrás creo o no creo que no pero bueno no pueden ponerle como ustedes quieran lo pueden decorar bastante bien vamos a ponerle acá un cono y vamos a poner a todos los bolidos si es que puedo si es que hay espacio vamos a poner a Mickey y por último vamos a acabar con este que está sosteniendo la copa no creo que no vamos a ponerle este que sería como un tipo de bandera pero bueno lo malo de este es que acá sobra bastante espacio porque está esto no sé sería bueno que lo arreglen o algo porque sobra bastante espacio acá ahorita vamos a verlo vamos a tomar una foto y como pueden ver sobra bastante espacio y eso es lo malo aunque creo que pueden ponerlo acá a ver creo que no creo que sí bueno si lo pueden poner más abajo pero si es que lo dan bien abajo como pueden ver se va a guardar la pegatina ahí está no está vamos a buscar a Donald parece que no hay pero bueno no parece que desapareció ya tenemos un pequeño fallo ahí y bueno este sería el libro de etiquetas bastante bien la verdad lo malo de esto es que deja un espacio donde podemos colocar más etiquetas pero bueno este sería el libro de etiquetas como pueden ver lo pueden dar guardar o si desean deshacerlo todo solo lo arrastran hacia abajo ahí está y quedará limpio ya pueden tomar la foto pueden hacer otro y volver a tomar la foto y ya está vamos a darle que sin guardar y bueno ese sería el paquete de Mickey Aventura sobre ruedas la verdad está bastante bien en mi opinión les sugiero que compren una suscripción porque está bastante bien este paquete también está en el antiguo Disney Junior pero en el antiguo Disney Junior tampoco está el paquete nuevo que sería de Topa de Junior Express pero bueno la suscripción la verdad que es bastante bastante bien no tan cara cobran semanalmente un 1,08 dólar americano ya ustedes lo convierten cuanto es este en su país pero bueno la verdad que la aplicación está bastante bien tenemos acceso a todo pero a todos los paquetes ahí está y también pueden suscribirse a través de su empresa telefónica la que ustedes tengan ya ustedes lo pueden ver acá cuando si ustedes quieren suscribirse le va a aparecer el signo de descargar acá de la cual ustedes le dan y le va a decir que pueden pagar por tarjeta crédito o por medio de su celular creo que les cuentan saldo o le cobrarán cada semana pero bueno no está bastante bien la aplicación bastante bueno bastante barata para hacer un dólar en mi país es 7 boliviano semanalmente serían casi unos 5 dólares 4 o 5 dólares dependiendo del mes de que van a gastarnos al mes pero sería bueno que cobren cada mes bueno en mi opinión cada mes pero bueno ya saben que si uno se suscriben van a estar sacando más paquetes más paquetes nuevos dice como dice en la aplicación en la descripción cuando ustedes lo descargan dicen que van a sacar cada mes nuevos juegos nuevos paquetes para que puedan jugar y bueno los invito a que se suscriban a mi canal para seguir viendo más paquetes ya para el próximo paquete tal vez sea de Junior Express o el de la Doctora Juguete sintiéndose bien que la verdad es que es un paquete que creo que ni lo he visto vamos a ver un poco nomás como pueden ver bueno es un paquete antiguo pero vamos a ver si es que habrá algún fallo para las personas que no hayan visto no sepan de Disney Junior Play va a estar aquí abajo en la descripción es un juego de paga lo único que le dan gratis es este Disney Junior favorito después pueden decirle a una persona mayor si es que pueden hacer la suscripción para comprarse para tener la suscripción semanalmente donde sacarán juegos mensualmente y bueno no comienzo será hasta el próximo video y con esto me despido hasta luego chau 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 Gracias por ver el video.